Este vídeo tiene por objetivo reconocer los ruidos fisiológicos de la auscultación respiratoria. Para los estudiantes de fisioterapia es de gran importancia, ya que con la ayuda del fisioterapeuta respiratorio, el paciente puede mejorar su calidad de vida y disminuir el número de ingresos hospitalarios. La fisioterapia respiratoria es el conjunto de tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida del paciente con problemas respiratorios. Por ejemplo, los pacientes con EPOC se pueden ver beneficiados. La EPOC son las siglas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se trata de una enfermedad crónica de los pulmones que cursa con obstrucción al flujo aéreo y con síntomas como dificultad para respirar, tos o sibilancias. Está fuertemente asociada al tabaquismo. Aunque la EPOC es una enfermedad que suele empeorar progresivamente, es tratable. Este tipo de paciente lleva tratamiento farmacológico y su actividad física e incluso social está limitada. Con la fisioterapia respiratoria se puede conseguir, entre otras cosas, disminuir la fatiga que siente derivada de la dificultad para ventilar, prevenir complicaciones de la enfermedad y aumentar la tolerancia al ejercicio. Para proceder a la auscultación necesitamos un fonendoscopio, que es un estetoscopio biauricular, compuesto por la pieza auscultatoria o cabezal que colocaremos sobre la piel del paciente y que tiene dos partes. La campana, que transmite mejor las frecuencias bajas, es decir, los sonidos más graves, y la membrana, que transmite mejor las frecuencias altas, o lo que es lo mismo, los sonidos más agudos. Rotando el cabezal conecto una u otra. Mediante un tubo flexible llamado manguera o tubuladora, se conecta con los auriculares u ojivas, que terminan en unos engrosamientos llamados olivas que se introducen en los oídos. Si los auriculares tienen cierta inclinación, como es este caso, hay que recordar que se deben colocar siguiendo la anatomía del conducto auditivo, es decir, con la inclinación hacia adelante para favorecer la escucha. Podemos auscultar al paciente sentado o en posición ortostática. Debe estar con el tórax desnudo y ventilar con normalidad. Después se le pide que inspire y expire profundamente por la boca y sin emitir ruidos. La auscultación debe ser ordenada y completa. Es importante que comparemos lo que escuchamos en un lado con el otro. Ha de haber simetría. Lo que escuchamos cuando hacemos una auscultación respiratoria son mayoritariamente las turbulencias generadas por el aire entrando y saliendo. Así que lo que esperamos oír en condiciones fisiológicas es una brisa. A continuación, vamos a ir definiendo los ruidos ventilatorios e indicando su localización en un individuo sano. En el cuello se percibe el soplo traqueobronquial. El soplo traqueobronquial, bronquial o laringotraqueal es intenso. A continuación, vamos a ir definiendo el áspero, de tono elevado, audible en las dos fases de la ventilación, pero es preferentemente expiratorio, con una pausa bien marcada entre ambas fases. El origen del componente inspiratorio es la vibración de los espolones traqueobronquiales por el paso del aire a través de la glotis. El componente expiratorio es producido por la vibración sonora del aire cuando pasa de un bronquio a otro de mayor calibre. Se escucha en el cuello y zonas del trayecto laringotraqueal. Palpamos hasta localizar el tercer, cuarto espacio intercostal, donde se originan grandes bronquios, para proceder a la auscultación del ruido broncovesicular. Procederemos a la auscultación simétrica que ofrecerá idénticos resultados en situación fisiológica. El ruido broncovesicular es el sonido resultante de la superposición del soplo traqueobronquial que percibimos en el cuello y el murmullo vesicular, que explicaremos a continuación. Se escucha en las zonas del pulmón próximas a los bronquios de mayor calibre, es decir, en zonas de bifurcación de la tráquea y grandes bronquios. Empezamos de abajo hacia arriba colocando el cabezal en las bases pulmonares y subiendo. Vamos comparando lo que escuchamos en un lado con el otro. Le pedimos a la persona que levante los brazos y auscultamos alternativamente las zonas costales y subaxilares. Debemos percibir el murmullo vesicular con la misma intensidad y tonalidad en ambos lados. El murmullo vesicular es un ruido casi exclusivamente inspiratorio, suave y de tonalidad baja. En conjunto tiene dos componentes. El inspiratorio, más largo e intenso, es causado por la distensión brusca de los alveolos pulmonares por la entrada de aire. Se facilita su auscultación si el paciente inspira profunda y lentamente y con la boca abierta. Se escucha en zonas de proyección de los pulmones sobre el tórax, que son los dos primeros espacios intercostales, regiones axilares y en la espalda. La mayor intensidad del murmullo es en la base de los pulmones, por la espalda, durante la ventilación espontánea. Es el que tiene valor diagnóstico, ya que su atenuación o modificación es signo de alguna patología. La mayor intensidad del murmullo es un gran punto de intercambio. La mayor intensidad del murmullo es un gran punto de intercambio.